¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmelo Ramírez Hernández. Soy el titular de Seguridad Pública Municipal del Carmen Tequisito Tlaxcala. Mencionando con efecto de los acontecimientos que tuvimos ayer, ayer 16 de julio, en los eventos que tenemos de feria, en uno de los bailes que obviamente estuvieron muy renombrados, que son Los Ángeles Azules. Tenemos ahí la información de que obviamente la gente que ha estado subiendo noticias que no tiene nada de veracidad conforme a los hechos, desafortunadamente e indignantemente han comentado cosas que realmente no existen y por eso es el motivo de mi aclaración en este momento, le voy a informar. El comité de feria, ¿sí?, tiene arreglos, como en otras partes, tiene arreglos con los empresarios. En este caso, tuvo un arreglo el comité de feria con el señor Víctor Cabrera, que es el empresario y que se encargó de la venta del boletaje. La venta del boleto, así como se ha mencionado y se mencionó dentro de la publicidad, dentro de las lonas, el donativo, porque así lo vamos a mencionar, fue un donativo de 50 pesos, ¿sí? Entonces, este señor, Víctor Cabrera, no sé qué fue lo que pensó, aumentó el precio del boleto dejándolo en 70 y 80 pesos. Esto originó que el público se molestara mucho, ¿no? En su momento quería, lo que quería era disfrutar del espectáculo, que era un espectáculo muy bueno. Ingresaron a lo que es el interior del recinto para disfrutar del espectáculo, pero posteriormente, como estaban muy molestos, tuvimos nosotros la información de que había público inconforme y que pedía e exigía el reembolso de los 20 y 80 pesos, digo, de 30 pesos de diferencia por los 50 pesos que estaban cobrando anteriormente. Entonces, el comité de feria, en su momento, giró instrucciones, de las cuales, bajo la información que nosotros teníamos, de que las personas estas inconformes querían o estaban en tentativa de hacer destrozos precisamente a los vehículos de los artistas. Afortunadamente, el grupo de Los Ángeles Azules salió primero, nosotros hemos entendido, salió primero porque la salida estaba abierta para que saliera, no había motivos de retención, ni mucho menos. Pero cuando nosotros recibimos la información, pues, obviamente, ahí fue donde nosotros, bajo el ordenamiento y los protocolos de seguridad y, obviamente, bajo la autorización del comité de feria, nosotros seguimos los protocolos de seguridad, ¿sí? Este, pues, impidiendo el paso a estas personas, obviamente, con el uso de la fuerza pública, utilizando las unidades policíacas y elementos. Entonces, es indignante que, en realidad, este, pues, la gente no sabe, no sabe o no supo, porque las declaraciones que han estado saliendo en las redes sociales dicen que, este, fue intento de secuestro o retención ilegal. Realmente, no existe nada de eso. La gente, inclusive, no sabe ni por qué estaban retenidos. Entonces, si nosotros hubiéramos dado la información, ¿saben qué es? Que van a venir a romper sus unidades. Obviamente, hubiéramos causado el pánico y eso, pues, no es, este, muy viable que digamos, no es muy recomendable. Por lo tanto, tuvimos, así, un hermetismo para poder proceder en los protocolos de seguridad. La Policía Federal, efectivamente, llegó, este, también se les explicó y también se les explicó que no, este, difundieron información hasta que nosotros no tuviéramos, este, indicios o situaciones de amenaza en torno al público inconforme que quería romper, este, destrozar los vehículos de los artistas. Entonces, el tiempo que haya sido, se haya sido una hora, dos horas, nuestra obligación era precisamente resguardar su integridad. Vuelvo a repetir, es grosera la forma en que estos señores conjeturaron a través de las redes sociales, sí, lo hicieron sabedor a nivel nacional. En realidad, no sucedió absolutamente nada. Los señores están íntegros en su moralidad, en su físico. No hay alguna situación en la que ellos hayan tenido repercusiones que hayan puesto en peligro su vida, ni mucho menos. Nosotros hicimos lo necesario, precisamente, para evitar una confrontación del público inconforme, originado por los malos manejos de este señor, Víctor Cabrera, como empresario, al aumentar el precio de los boletos donde nosotros, este, prometimos, así en sí, que fuera como un donativo nada más de 50 pesos y ellos aumentaron, este, la situación. Yo quiero comentar esto que, a final de cuentas, todo salió sin ningún percance. Sí, este, tuvimos ahí, había el resguardo de estas personas una hora y media aproximadamente, pero fue precisamente para efecto de que no tuvieran ningún problema y que pudieran irse tranquilamente a sus casas. No solamente fueron ellos, sino también fue personal directamente también del municipio, fue, este, invitados del municipio, o sea, no pudimos haber retenido nada más a los artistas. También personal del municipio estaba ahí precisamente resguardado porque teníamos esta amenaza. Entonces, quiero aclarar, es muy grosera la manera en que estos señores, pues, difundan cuestiones que no tienen ningún fundamento, no estuvimos retenidas ni nada. Quiero hacer mención también de lo que dicen, que el personal armado, y todo eso, bueno, eran oficiales de policía y efectivamente estamos certificados para la aportación de un arma, ¿sí? Con una licencia vigente, así como la mía, ¿sí? Ahí tenemos mi licencia de aportación de arma y todos obviamente tenemos este, la aportación vigente. Estamos certificados y pues obviamente es la fuerza pública y tenemos nosotros el deber y el derecho de la aportación de un arma para nuestros, este, nuestros labores propias de la policía. Entonces, eso es, este, inverosímil, o sea, que haya sido gente armada ni mucho menos, ¿no? Fueron oficiales de policía y todos tienen su aportación de arma. Entonces, nosotros lo que seguimos fueron siempre y sencillamente los protocolos para resguardar al personal, resguardar sus pertenencias y la integridad física precisamente de los, de los artistas que estuvieron en su momento con nosotros para que no tuvieran ningún problema. Este problema se originó, lo vuelvo a repetir, por los malos manejos de este señor que tengo entendido se llama Víctor Cabrera al aumentar el boletaje de 50 pesos que fue la promesa como donativo a 70 y 80 pesos. Entonces, la gente se, se incomodó mucho el maltrato que tuvieron de parte de su, de su seguridad interna, ¿sí? Por ahí tenemos, este, algunos reportes que fueron muy groseros, o sea, nosotros, a final de cuentas lo que hicimos fue salvaguardar, es indignante, es muy grosero que la gente haya, pues, dicho cosas que no existen. que no existen. Gracias.